¡Suscríbete al canal! Estamos ocupados en actividades secretas contra el mal Me parece que ustedes solo están jugando Para un ignorante podría ser Maestro yo, somos caballeros Gufú nivel 1 Necesitamos privacidad para entrenar como nosotros queramos ¡Sí! Nuestro cuartel para que no todo el tiempo esté sobre nosotros ¡Sí! Y pintaríamos de rosa ¡Sí! ¿Qué? ¡Oh! Lo que quieren es su propio cuartel ¡Sí! ¡No es lo que pretendía! ¿Querían su propio cuartel? Bueno, les di exactamente su merecido ¿Por qué en un árbol? Cuando usé el retrete necesité privacidad ¡Mate dos pájaros de un tiro! ¡Que disfruten! ¿Los villanos tendrán problemas buscando su propio espacio? ¡Car! ¿Vas a comer puerco a la crema? ¡Es crema muy fresca y está delicioso! Estoy medio ocupado ahora, mamá Estoy en medio del interrogatorio de un demonio del queso Invita a tu amigo si quieres ¡Hijo de mami! ¿Disculpa? Yo dije... ¡Cof! ¡Cof! ¡Hijo de mami! ¿Cómo me convertiré en una cucaracha adulta? ¡Si metes la nariz en mi maldad todo el tiempo! ¡Basta! ¡Hoy buscaré mi propio departamento! Ningún problema No intentes detenerme Me largo ahora ¿Te quedas con su cuarto? ¡Claro! Esto es grandioso, Jin Esto apesta bastante, Yang ¡En buena onda! Podemos ver la tele cuando queramos ¡Llevo tres cajas de chocogolpazos! ¡Mira! ¡Encontré donde el maestro Yoku usó el cronológico! Puede retrasar el tiempo, así que puede pasar días en el excusado Pero ahora que lo mencioné, me dio ganas ¡Estaré afuera! Desde que aprendí a controlar mis ruidos digestivos La privacidad en el baño está a mi alcance ¡Chiwa, chihuahua! Hermoso departamento de tres habitaciones Amplio, lavadora, secadora, cámara de cosas puntiagudas ¡Qué bien! Ratas incluidas, lindo ¡Y es mío! ¡Mío! ¡Mísimo! ¡Mío! ¡Mísimo! ¡Me voy a alejar de mi madre! ¡Llegué primero y soy la más bonita! ¡Es mío! ¿Y? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡El frailecillo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Impresionante sombrilla! ¿Tienes otros trucos bajo la manga? ¡Ah! ¡El contratis! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Ya lo tiene rentado! ¡Caray! ¿Deseas acompañantes? ¡No! ¡Sin acompañantes! ¡Hemos de formar una liga! ¡Es la liga del mal! ¡Car! ¡El mago cucaracha malvado! ¡Smoke! ¡La guerrera con una espada larga como su odio! ¡Fondeskum! ¡La amenaza musical mecanizada! Y... ¡Eh! ¡Combrilla! ¡Batá! ¡Sí! ¡Él! ¡Será nuestro departamento y dividiremos la renta! ¡Qué mejor que eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso ya es muy viejo! ¿Quién quiere una racha de crímenes para moblar el tugurio? ¡Yo! Oye, cuando me invitaste a venir porque ya tenías tu espacio, estaba esperanzada en que tendrías más... ¡Ehm! ¡Espacio! ¡Ah! ¡Estoy bien con esto! ¡Tal vez nos falta un sillón! ¡Interrumpimos este programa para reportar un robo en el rey del sillón! ¡Ja! ¡Suelte de tontos! ¡Al Fumóvil! ¡No tenemos un Fumóvil! ¡No pienso irme en autobús! ¡Apesta! No todos los autobuses son malos, Yang. ¡No me digas! Esto fue una experiencia cultural. Si por cultural hablaste asquerosa... ¡De acuerdo! Oye, ¿dónde está Lina? Aquí. Llámenme cuando tengan un sillón. ¡Detente ahí, Carl! ¡Gin y Yang! Una vez más son más que yo. Creo que debería rendirme. ¡Oh! ¡Llamar a mis socios! ¡Del crimen! ¡La Liguilla del Maligi! La Liga del Mal. Carl. El malvado mago cucaracha. ¡No me impresiona! Smoke. Es candente y agresiva. Es canda agresiva. ¡Qué amenazante! ¡Ni me preocupa! Pondeskum. Amenaza musical mecanizada. ¡Comienzo a sentir que son muchos villanos! ¡Y eh! ¡Eso es un pingüí! No, es un fraile. No nos pueden demandar. Es diferente. ¡Tú vas primero, Pondsyum! ¡No! ¡Espera! Solo tienes que decirla, o como... ¡Sí! ¡Oye! ¡Lo dijiste bien! Dolor. ¡Eso dolió! ¡Sí! ¡Por eso dice dolor en el arma! ¡Tonta! ¡No me ayudas, hermana! ¿Qué fue eso? ¡Una distracción! La Liga de la Maldad triunfa con nuevos muebles en el departamento de la... ¡Maldición! ¡Al pésimo sistema de transporte! ¡Móvil! O algo. Nos patearon el trasero. ¿Tal vez serán más? ¿O estaremos muy cansados y apabullados por vivir en un retrete? Estaremos muy cansados y apabullados. Estaremos muy cansados y apabullados. ¡Tal vez estaríamos menos cansados en un sillón!